Aquí otro episodio, estamos aquí en Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 Y hoy, chicos y chicas, vamos a hacer un abriendo sobres de 40.000 A ver si me toca ya, o sea, a ver si consigo ya el pomelo tóxico Y diréis, lo vas a hacer con las 287.118 monedas que tienes Sí, pero aparte, como, bueno, si no lo sabéis os lo digo Cada vez que ascendemos a un personaje nos dan 20.000 Entonces yo, fuera de cámara, he ascendido muchísimos Como veis, aún me quedan un montonazo por ascender y que me den las monedas Así que vamos a comenzar, por ejemplo, con el desayuno con cerebros 20.000 Ahora, él hace perry 20.000 más El soldado buzo A ver, ¿dónde está? Aquí 20.000 más Y aquí tenemos a... A los dos científicos, el biólogo marino, otros 20.000 Y al paleontólogo Y creo... Ah no, aún me queda dos zombiditos, ¿qué es? El dragoncito, otros 20.000 Y el zombidito canalla, otros 10.000 Ahí, 10.000, 20.000 Y diréis, ¿ya está? ¿Ya vas a comenzar a abrir los sobres? Pues no ¿Por qué? Porque también he ascendido a plantas Así que vamos a cambiar de equipo rápidamente Cogemos, por ejemplo, la carnívora de fuego Lo que sea Y vamos a ir rapiditos Y bajo tierra Para ascender a los personajes Aunque me he centrado más en los zombies que en las plantas Pero como veis También he ascendido a cuatro Así que electro pomelo Ascendido Y carnívora bólido Ascendida Y ahora cactus zen Que está aquí Ascendido Y la mazorca Comando Ahí, el maíz comando Ascendido Así que ahora mismo no sé cuántas monedas tengo Vamos a ver Ojo, que me den las 20.000 últimas Y vamos a ver Dios mío Medio millón Madre mía Bueno, pues ahora sí Con todas estas monedas Vamos a abrir los sobres Y a ver A ver Si consigo por una vez Mi El pomelo tóxico Que es el que me quedaría El personaje que me queda aún en este sobre Es que el primer sobre Vamos a ver Que pesado O sea Odio lo que pongan de Lo normal Plata Diamante Y joyas Odio eso porque Es que yo me quedo con lo de normal ¿Sabes? Aunque estas joyas No están nada mal Pero continuamos con el siguiente sobre Vamos a ver Por favor Por favor Bueno Esto está chulo ¿Vale? Esto está chulo Lo demás Bueno, esto también está chulo Pero lo demás Es basurilla Vamos a ver Siguiente Bueno, bueno Bueno, bueno Esto también está chulo Pero queremos más ¿Cómo se van las moneditas? ¿Eh? ¿Cómo se van? Vamos Por fin Me quedan dos pegatinas Y aún me quedan bastantes sobres A ver A ver Si tenemos suerte Y me tocan las últimas dos partes Del pomelo tóxico Esto está chulo Esto está chulo No No Y no Pero bueno Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Basurilla Basurilla Basurilla, sí Dios Había una leyenda Que antes tenía Medio millón ¿Sabes? De monedas Ahora tengo Doscientas Doscientas Veintisiete mil Bueno, vamos a ver Vamos a ver Joder Ya veréis como que al final No, no No consigo el personaje Que tengo ganas de jugar con él Vamos a ver Ay Bueno, esto está chulo Pero quiero el personaje El personaje Joder Que me Que me ahogo Quiero el personaje Por favor Quiero el Maldito personaje Bueno Basurilla Por favor Solo quiero el personaje Nada más Gracias Solo podemos Abrir dos sobres más Y nos queda Una maldita pegatina Tendremos suerte Tendremos mala suerte Quien sabe Ojo Vale Bueno, esto está chulo Último sobre Y no tenemos Y no tenemos El personaje Que guay, ¿no? Que asco De vida Macho No me sale Mi pomelete Tóxico Solo quería El pomelo Tóxico No, no, no No pido Tanto ¿Sabes? Pero bueno No voy a Despedir aquí El vídeo O sea Vamos a hacer Una partidita De Bomba Nomo Por ejemplo Ya que tenemos Un Un desafío De completa Tres partidas De Bomba Nomo Así que vamos Para allá Y a ver si conseguimos Otras 20.000 O sea 13.000 Moneditas Para abrir otro Bueno Como siempre No me deja entrar A una partida Entramos A ver si Ahora por fin Contando la mejor partida Por favor Déjame jugar No se pudo Es que Encima Encima Que no tengo El personaje No me dejan Ahora jugar Gracias Mejor partida Encontrada Encontrada Esperemos Que sea así Centro Acuático Que si no lo sabéis Este mapa Ya estaba En el Garden Warfare 1 El cual Yo también jugué Muchísimo Pero bueno Vamos a ver Kipo Planta Tengo ganas De utilizar Mi Maíz Comando Ya en avanzado Vamos a ver Que creo Que aún no he subido Ninguna partida Con 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 esta planta Así que vamos A intentar Hacer una buena Partidinha Pero como podéis ver Estamos un poco Perdiendo Creo A ver Bueno Estamos en empate La verdad Estamos en empate Por suerte Sabes Así que bueno Vamos a ver Llegamos Cero eliminaciones Que profesionales Somos Y nos cargamos A nuestro Primer No He fallado He fallado Y adiós Maldito 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 Supercerebros Ojo Nos han plantado La bomba O sea Es que estoy Desconcentrado Realmente Sabes Es que aún estoy Pensando En mi mala suerte Sabes Tantas monedas Para que Para nada Sabes Para nada Eh Pero si he hecho 101 de daño A un A un zombidito Como no ha muerto Ojo Mataste a ese zombidito Madre mía Este tío está ciego Bueno Rachita de 6 No está mal Hemos perdido El jardín Pero bueno No pasa nada Ojo No Ojo Ojo Que nos está Reventando Pues que hace A ver Por favor Eh Que esto hay que ganarlo Rachita de 7 Nos queda solo este jardín Así que tiene que venir aquí Si o si Vale Carnívora Vas a coger Vas a cogerla Vale Oye pero cuidado Tío No Y no No he tenido tiempo A lanzar No he tenido A lanzar Mis misiles En serio Bueno Estos ambis Otras veces tienen El Nomo de jardín El Nomo Bomba Podríamos decir También Y bueno Pues Joder Madrito informático Que también es Un Legendario Es un científico Legendario El cual También revienta Lo suyo Nos han armado El jardín En serio Menuda basurilla De partida Que queréis que os diga Vale Han desactivado Las plantas Al menos Algo han hecho Mis compañeros Han hecho algo Perfecto Joder A ver No puedo Contra un Dos zombiditos Y un zetamet Sabes Con dos zombiditos Vale Pero contra un zetamet No Sabes O no sabes Joder Por cierto ¿Cuánto vamos? Hemos hecho Diez eliminaciones Y acabamos de entrar O sea Me he puesto Tercero De mi equipo Y no he comenzado He comenzado Ya cuando Ya faltaban Unos cuantos Y fallo Y fallo Y fallo Madre mía Estoy un poco Mal ¿No? Estoy un poco Desconcentrado ¿No? Lo siguiente Compañeros Revienta bastante Los zombiditos Y bueno Realmente A todo el mundo Pero bueno Misión terminada Así que Perfecto